Bueno, vamos a comenzar. El inicio de la defensa de PFC de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNLP, el día jueves 3 del 6 del 2021, en el marco de lo dispuesto por el Gobierno Nacional frente a las circunstancias que plantea el COVID-19, en sus decretos de necesidad de urgencia 260-20 y subsiguientes, y las acciones promovidas en consecuencia por la UNLP en su resolución 667-20 y sus ampliatorias, y el marco resolutivo propio de la FAU en su resolución 106-20. Considerando además los aspectos definidos en el marco reglamentario del proyecto final de carrera y su anexo de condiciones específicas en cuanto a contenidos y criterios de evaluación para las defensas del PFC, se dará inicio al acto de defensa de PFC del estudiante Nicolás Fremeri, estudiante del Taller Vertical de Arquitectura número 12, que será realizado incluyendo la instancia de evaluación bajo la modalidad virtual por videoconferencia, desarrollando el tema Centro de Interpretación San Carlos de Bariloche. A continuación, presentaré a la Comisión Evaluadora que actuará en esta defensa. Por el Taller Vertical de Arquitectura número 12, los profesores, arquitecto Jorge Sánchez y arquitecto Carlos Costa. Profesora invitada por el área de arquitectura, arquitecta Nora Ponce. Profesora invitada por el área de ciencias básicas, tecnologías, producción y gestión, asignatura, introducción a la materialidad, arquitecto Gustavo Páez. Profesora invitada por el área de historia, arquitecto Pablo Illy. Dando fe en mi carácter de funcionario de la FAO, de la identidad de los participantes en este acto, se inicia dicha presentación. Nicolás, podés comenzar. Bien, gracias. Bueno, mi nombre es Nicolás Fremeri y voy a dar comienzo a la defensa del trabajo final de carrera, titulado Centro de Interpretación en San Carlos de Bariloche. El siguiente proyecto final de carrera nace a partir de los siguientes disparadores. En primer lugar, la ubicación del mismo, siguiendo con el paisaje y la naturaleza, como premisas principales. De esta manera, se pone manifiesto una arquitectura del paisaje, desarrollando así un edificio para la administración de parques nacionales. El proyecto está implantado en la ciudad de San Carlos de Bariloche, más precisamente en Puerto Pañuelo, lugar donde zarpan las embarcaciones para recorrer las aguas del lago Nahuel y otras ladarse a Villa Langostura, Chile. Tomando como tema los parques nacionales de la Argentina, se busca potenciar y concientizar sobre el cuidado de flores y fauna. San Carlos de Bariloche es por excelencia una ciudad turística recién a partir de 1913, cuando se termina la primera ruta que conecta con Buenos Aires. Pero todo esto toma relevancia en 1934, gracias a la llegada del ferrocarril y en el mismo año, la creación del primer parque nacional. Circuito Chico se convirtió en un recorrido estratégico para la ciudad de Bariloche. La ciudad de Bariloche, ubicada a solo 18 kilómetros del centro de la ciudad, es camino obligado para todo turista, donde se pueden encontrar variedad de lugares y atractivos, como el Mirador Punto Panorámico, el Otello de Ollau, el Lago Moreno, Cervecería Patagonia, Colonia Suiza, entre muchos otros. Más precisamente, Puerto Pañuelo, lugar donde se emplaza el proyecto, fue construido en 1965 por la Administración de Parques Nacionales, como parte de la infraestructura turística con que se dotó el Parque Nacional Novo del Guapo. Sirve como punto de partida de excursiones lacustres que recorren el lago, como también para cruzar a Chile por el Paso Pérez Rosario. Se destacan los paseos a Isla Victoria, Bosque de Arrayanes en Península de Quetribué, a Puerto Blest, Lagos Frías y Cascada de los Cántaros. Para su asentamiento, se aprovechó la presencia de un islote rocoso, ubicado a unos 100 metros de la línea de costa, que con los escombros del incendio del primer edificio del Hotel Chaballao, se unió ese islote con la costa, formando así dos amplias bahías protegidas. Cuenta la historia que desde la bahía de los primeros colonos, aguardaban que algún barco los llevara a un puerto a otro, y para ser vistos, agitaban sus pañuelos a modo de señal. De allí su nombre, Puerto Pañuelo. Como mencioné anteriormente, el trabajo busca brindar conciencia y aprendizaje de la flora fauna y cuidado medioambiente. Es por ello que se buscó un edificio representativo e icónico que representa la Administración de Parques Nacionales, manteniendo el lema del mismo, la conservación, el turismo sostenible y la educación ambiental. Allá, por los años 1934, sobre la base de la donación de tierras realizada por Francisco Pascasi Moreno, fue creada la Administración de Parques Nacionales y la primera reserva natural, llamada Nahuel Guapi, que tuvo como primer administrador a Ezequiel Bustillo, hermano de Alejandro, que supo ser gran influente de la arquitectura de la ciudad y de la Argentina. La Administración de Parques cuenta con reservas nacionales en toda la extensión del territorio. Es por ello que se formaron seis regiones que abarcan todo el territorio. Noroeste, noreste, centro, centro-este, la región patagónica y la región patagónica australia. A raíz de la elección del sitio en donde se implanta el proyecto, donde predomina la piedra y la madera y el tema elegido, nace esta idea del árbol y lo que éste representa como también sus distintas interpretaciones del mismo. Se busca representar su forma como también su significado más abstracto, como en este croquis preliminar la idea proyectual, sus raíces sostén su base, su tronco y su copa como lo que emerge de la tierra. De esta manera, se busca un edificio que tenga relación y un diálogo con el paisaje, no solo con la materialidad, sino con los alrededores. El edificio colabora con el paisaje, ya que este es un sistema activo que se fusiona con la arquitectura. Todo en su conjunto me ha ayudado a analizar los términos tectónico y estereotómico que analizaré más adelante. En la década de 1750, cuando los arquitectos de la época, sobre todo en Francia, intentaban resolver los excesos de barroco con su ornamentación excesiva e iconografía religiosa, en lugar de preocuparse por la búsqueda de sentido de los elementos representacionales de la arquitectura, Laguerre, en sus escritos de 1752, propuso la idea de que la arquitectura noble y formal se encontraba en lo que era necesario para la arquitectura, no en su ornamentación, como en el barroco, sino en sus verdaderos fundamentos subyacentes. Es por ello que van a los orígenes de la arquitectura, la arquitectura de la caverna, que luego trasciende a la arquitectura del hombre bienvenido, a lo que devienen aquí los términos tectónico y estereotómico. Estos términos se ven reflejados muy claramente en distintos periodos de la arquitectura. En la arquitectura moderna, Mies van der Rohe, con la Galería Nacional de Berlín, como también en la arquitectura contemporánea de Alberto Campo Baeza, que los pone manifiesto en la gran mayoría de sus obras. En estos croquis a mano alzada, vemos reflejado por un lado lo tectónico en la Galería Nacional de Berlín, representando a la arquitectura de la cáscara, a la arquitectura ósea, a la liguera, donde el entramado de la estructura tiende a lo aéreo, a la desmaterialización de la masa. En contraposición, lo estereotómico, en la Casa Rujo, Alberto Campo Baeza utiliza a una arquitectura más péstria, pesada. Es la arquitectura que se asienta sobre la tierra, como si de ella naciera, que perfora sus muros para que la luz penetre en ella. Siguiendo con los croquis a mano alzada, continuaré con algunas de las frases que fui extrayendo de diferentes lecturas. Una de ellas, de Alberto Campo Baeza, se llama De la cueva a la cabaña. Aquí hago de nuevo referencia a los términos tectónicos y filotómicos. Un ejemplo es la Casa Rujo, donde la arquitectura se defiende de la luz. La arquitectura es que se alza en puntillas. Es para resumirlo, la arquitectura de la cabaña. Abajo, en un corte longitudinal de la Galería de Berlín, definimos que la arquitectura, que es la arquitectura del podio, la del basamento. Es la forma de la masa telúrica. Se asienta siempre en lo más profundo, dentro de la tierra. Estos conceptos de la arquitectura son de gran ayuda para dar sustento a la hora de realizar un proyecto, los cuales SEMPER denomina categorías. Cabe aclarar que no todo es una transcripción literal, sino que puede haber variaciones. Por ejemplo, la madera puede ser reemplazada por el hierro, la piedra por el hormigón, entre otras. Se tomó como referente tanto de tema o problemática proyectual a Alberto Campo Baeza y a Rem Kulfes. Campo Baeza utiliza estos conceptos de la arquitectura en otras de sus obras, como en la Casa Blas, dando una clara respuesta al lugar donde se asienta, sobre una colina con vistas al norte, a la sierra. Se crea un pollo de hormigón en forma de cajón, haciendo referencia al estereotómico, sobre el cual se apoya una caja de vidrio tipo mirador, la cual cuenta con una estructura muy esbelta. Por otro lado, Rem Kulfes, en la Casa de Burdeos, diseñada para una persona con discapacidad motriz, en la planta subsuelo, excava de manera aleaté o variada el terreno, generando así distintos espacios, como si fuese una caverna. Ahora bien, yendo al proyecto, el programa cuenta con un área administrativa, un área cultural y un área pública, con un total de 4.750 metros cuadrados. Aquí nos aproximamos al sector donde se emplaza el proyecto, podemos ver la ruta del circuito chico y esas dos grandes bahías protegidas que nombré anteriormente. En una escala aún más próxima, en un 500, podemos observar la plaza de estacionamiento, conjunto con un sector de amarre de lanchas, para las distintas embarcaciones que recorren el lago Nahuatl Guapi, como también la rampa que conforma el acceso al edificio. En una planta cero, o de acceso, se accede por una rampa que va subiendo en relación al terreno natural, hasta llegar a una gran esplanada de hormigón que funciona como un gran mirador panorámico para contemplar las vistas al lago Nahuatl Guapi, de la cual nacen, como si fueran árboles, tres volúmenes de madera livianos. Aquí una imagen de cómo se accede al edificio, a ese gran pasamento, volumen, del cual emergen, como si fueran árboles, esos tres volúmenes de madera. En una planta más tres, podemos observar volúmenes conformados por una estructura de madera laminada, que parte de una retícula orilla de un metro y medio por un metro y medio. Esta estructura fue dimensionada para soportar grandes esfuerzos, ya que su sostén es un único apoyo. En cada volumen estará volcada toda la información que respecta a dos de las seis regiones de los parques nacionales, como nombré anteriormente, las cuales se conectan por fuentes livianos de madera y vidrio con la finalidad de estar en contacto permanente con el paisaje. Aquí una imagen interior de estos volúmenes apreciando todas las visuales de las montañas y el lago. Un nivel por debajo de ese gran basamento, de ese gran podio, nos encontramos con el área administrativa que cuenta con un sector de recepción, sala de reuniones y oficinas de personal. Todo ese sector balconea distintas salas y a un auditorio. Aquí podemos observar esas grandes vivas dormidón que le dan carácter al edificio. En esta imagen vemos la llegada del sector administrativo por medio de una gran escalera todo en doble altura hacia las salas y el auditorio. En una planta de menos 6.84 podemos ver cómo esas grandes vigas ordenan el programa generando un gran auditorio el cual será apropiado tanto para la administración de parques como también para congresos o charlas de carácter social. Esas vigas están dispuestas cada 10 metros y medio respetando la modulación base de 1.5 por 1.5 metros. Además del auditorio se plantearon salas de exposiciones transitorias como también una biblioteca y espacio interactivo. Acá podemos apreciar ese gran auditorio contenido por esas enormes vigas de hormigón que se abren y también suaves al lado. En una planta menos 10.26 de nuevo como manifestaba Rem Kulfas en una de sus obras en la Casa de Bordeos es excavación aleatoria del terreno que haría distintos espacios de exposición en este caso dedicados a la conservación de las áreas naturales. Acá podemos ver cómo esa situación de Cuedo la caverna intenta ir en busca de la luz. Por último la planta más abajo de menos 13,68 metros continúa con los manifiestos estereotómicos pero con esa conexión entre la arquitectura y el paisaje que se da a través de expansiones tanto del bar restaurante como también el remate de la escalera con un muelle de madera que se posa sobre el agua. Acá podemos ver en esta imagen del bar restaurante cómo el interior interactúa con el exterior y viceversa. En un corte longitudinal del edificio se puede apreciar muy claramente estos conceptos antes mencionados cómo esas grandes vigas se arraigan a la tierra y cómo se los volúmenes de madera emergen de las mismas como de forma muy liviana. Acá en esta imagen podemos apreciar las expansiones del lago como también el orden impuesto por esas grandes vigas. en otro corte se puede observar cómo las escaleras generan un gran recorrido en todo el edificio rematando en el muelle que mencioné anteriormente sobre el agua. En esta imagen del exterior del auditorio podemos ver cómo el edificio penetra en la montaña. En otro corte en otro sentido se observa cómo la montaña fue excavada para generar esos distintos ambientes haciendo referencia al estereotómico también cómo los volúmenes emergen de ese gran basamento. En una vista frontal podemos ver cómo ese croquis preliminar de idea se ve reflejado en el proyecto. En una vista lateral del edificio se observa muy bien esa inserción del edificio y el paisaje. Ya en detalle en una escala en un 20 podemos observar las estructuras de madera laminada como las de hormigón armado. Las vidas de madera que se sujetan al tabique de hormigón mediante una placa metálica con sus varillas roscadas y sus respectivas tuercas y arandelas como también ese gran basamento exterior que cuenta con un piso cerámico antihilizante que se encuentra elevado del suero para el escurrimiento del agua mediante pedestales regulables en altura. El cerramiento del edificio está compuesto por carpinterías de madera del lugar y con tipo de vidrio de BH. Por otro lado el muelle de madera se compone por una estructura principal de tirantería de 3x8 pulgadas y una pasarela con tablones de 2x8 pulgadas. En cuanto a los sistemas pasivos y ventilaciones en este caso se generan ventilaciones cruzadas de arriba hacia abajo para lograr las temperaturas de inconfort. En cuanto a las orientaciones se colocaron en los volúmenes superiores paneles fijos que dan a las caras sur ya que es recomendable tener la menor incidencia solar en esas caras no así en las caras noreste y norte donde hay que captar la luz solar. En cuanto a la protección solar también se optó por retirar las carpinterías por debajo del cero logrando de esta manera que la incidencia del sol no sea directa en los meses de verano. En cuanto a las caras de nieve si bien la gran terraza de ese podio es plana la estructura de losas y vigas de hormigón armado contempla las sobrecargas de nieve. Una lámina de detalle de armaduras tanto de losas de vigas de hormigón armado en este en este proyecto se optó por la utilización de enconfrados de madera del lugar dispuestas de manera vertical sin cepillar para que dan un acabado más rústico del hormigón. aquí en esta lámina un análisis de cargas que sirvió para la verificación de esos volúmenes de madera laminada. Aquí otra imagen desde la rampa de acceso se pueden observar esas grandes vigas y esos volúmenes que se elevan por arriba del pasamento aquí una imagen ya desde una embarcación que se puede observar como esas grandes vigas particionan y ordenan el proyecto le dan rigidez y esas expansiones tanto del bar restaurante como del muelle y por último una imagen totalizadora que refleja la relación y cuidado entre el edificio y el paisaje como dije anteriormente el edificio colabora con el paisaje muchas gracias Bueno muy bien Nicolás felicitaciones por la exposición ahora vamos a pasar a realizar las críticas por parte de la comisión asesora para después pasar a un cuarto intermedio y debatir notas etcétera así que como quieran si querés arranca Carly y después sigue en obra y así en orden Bueno ¿Querés que arranque Pico? Sí, es lo mismo como quieran No sé como quieran no porque se me cortó recién y no termine de escuchar lo que decías Y sí como quieran si querés arranca vos que sigan Arranca Carly después que sigan ahora Nicolás por ahí sería bueno si ponés si ponés una imagen que nos acompañe a nuestras evoluciones si no tenés problema Bueno Nicolás felicitaciones Gracias Te voy a hacer mi evolución fui haciendo un punteo yo encuentro que hay solo una tímida mención a paisaje y a materialidad que me parece que son asuntos de máxima densidad para no ser demasiado atendidos hay alguna referencia al concepto metafórico de árbol como estructura y me parece que el desarrollo de las nociones de estereotómico y tectónico parecieran exceder el vacío que hay en el cuerpo argumental del trabajo pero si estoy convencido que desde la intuición desde el oficio y la destreza construiste un proyecto en el que la relación entre topografía y corte son determinantes me parece que acertadamente el edificio actúa en el paisaje y no sobre el paisaje que hay una demora premeditada en la llegada al edificio provocada por la misma arquitectura de situaciones cambiantes pasas de la inmensidad a 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 acotados hay descubrimiento hay cambios de enfoque para la la contemplación del paisaje no me parece que es toda una experiencia vinculada a la percepción y y a los estímulos de los de los sentidos yo creo que el proyecto encuentra la concepción espacial por ahí alejándose un poco de leyes compositivas y lo hace desde la sensibilidad y desde una capacidad natural que tenés por dimensionar proporcionar y me parece que básicamente esa concepción espacial se hace muy fuerte en las tensiones que se producen en el contrapunto entre la escala ajustada y el derrame y la explosión que siempre se produce hacia el lago yo creo que aún así en el proyecto hay algunas cicatrices por la debilidad de ese armazón teórico y quiero hacer una mención aparte a la presentación me parece que tenés un dibujo sintético apropiado sin excesos con una economía muy ajustada de la información y bueno quería ser sintético hasta aquí mi devolución y creo que es un proyecto final de carrera que cumple con los objetivos que están planteados para este tipo de trabajos así que bueno felicitaciones por haber cumplido con esta etapa gracias bueno ahora seguimos con Nora y después con Gustavo así que adelante cuando quieran bien bien Nicolás primero felicitarte porque me gustó mucho la exposición había visto tu trabajo y esperaba ver cómo lo contabas porque me pareció que en verdad en toda la exposición se cuenta o se hace un recorrido por el recorrido que vos hiciste evidentemente desde lo conceptual las referencias que te tomás y las estrategias proyectuales que están planteadas en los espacios que se buscan y la tecnología que lo que lo resuelve en verdad en mi opinión se propone una hacer este recorrido y si el PFC es una síntesis de todo eso en verdad me parece que ese recorrido está muy bien planteado se me ocurre que en el desafío que vos te planteaste de hacerlo en Bariloche hay quizás una mención al fuerte carácter público que tiene y debería aprovechar digamos el edificio y intuitivamente lo hace pero en la exposición vos no te basás demasiado en eso pero es de los pocos puntos donde ese lugar digamos en Bariloche tiene la posibilidad de pensarse como un edificio público y esa imagen del edificio desde el lago desde las embarcaciones y eso es una es una imagen muy bien lograda digamos porque es la imagen de un edificio que quiere mostrarse y que es un hito en esa en esa costa como una como un referente digamos importante en el lugar que se me ocurre que debe haber sido bastante difícil encontrarle como la escala porque el sitio es inmenso y cuesta encontrar la escala de un edificio que quiere ser público pero que no pero quiere ser respetuoso digamos con la condición y calibrar digamos de manera ajustada la escala me parece que debe haber sido uno de los grandes desafíos y me parece que está muy bien lograda esa escala luego me parece que también el proyecto debe haber debatido cómo apoyarse en el sitio porque en la referencia a los conceptos de tectónico y estereotómico que vos planteás esas vigas si tenían que ser vigas o tenía que ser un basamento que se apoyara yo supongo que debe haber ido debo haber dado varias vueltas digamos sobre eso y me parece que el proyecto está bueno que también haga eso que haga ese tipo de exploración a cuáles pueden ser las posibilidades también se me ocurre que se debe haber debatido de cómo trabajar las cubiertas inclinadas que requiere el lugar y que por la nieve etcétera y que al proyecto en realidad le convenía hacer plano esas cajitas suspendidas pero me parece que en síntesis me parece un muy buen desafío que te has planteado es muy acorde muy coherente la elección del sitio del tema de la escala del lugar y el desarrollo digamos que vos pudiste lograr así que te felicito por mi parte y cedo la palabra a que siga otro muchas gracias muchas gracias Gustavo sigo yo Nicolás bueno también las felicitaciones que implica el trabajo y también el recorrido curricular que te pone en esta instancia en este umbral hacia la graduación a mí me pareció además de un interesante trabajo una muy ordenada exposición de lo general a lo particular me parece que haber contextualizado la propuesta le da de alguna manera mayor énfasis al desarrollo posterior digo los argumentos en los cuales vos vas basando la explicación y el desarrollo del proyecto en forma permanente tienen que ver con esta conceptualización previa del área de intervención de un edificio prácticamente emergente y del paisaje pero a la vez en vinculación permanente como fortaleciendo la lógica del paisaje natural en un área tan particular de nuestro país me parece que el hecho de basar este centro de interpretación en el sentido de que el programa aborde tres ejes principales que si no recuerdo más lo mencionaste con conservación turismo sostenible y educación ambiental están en el marco de esa lógica y que esa lógica también emerge hacia la elección más allá de los argumentos y de la estrategia del proyecto conjuntamente con la idea de la definición material en donde la definición material no es una instancia posterior a la argumentación sino que conjuntamente con esa argumentación pensar en el hormigón como una posibilidad de interpretación de la piedra y la madera en términos del material de un material natural y propio del área en la que intervenís me parece que también eso es muy coherente muy ordenado y también es muy concreto los análisis de referencia sobre todo en la obra de Campo Baeza y como esa referencia no es la copia no es la traslación de la no es la traslación de la lógica de Campo Baeza sino que es la reinterpretación y de alguna manera cómo esa reinterpretación se adapta al programa y al lugar entonces me parece que todo eso es sumamente sumamente interesante cuando también a esa complejidad se le involucra ese sentido que lo decís a lo mejor no dándole demasiado protagonismo en la exposición pero de hacer una arquitectura en el sentido solo de lo necesario en términos de permanentemente referenciarte al barroco en la lógica del exceso casi en contraposición vos plantear una arquitectura que solamente se exponga con todo lo necesario para fortalecer ese lugar la propuesta a mí me pareció sumamente interesante creo que Nora decía la instancia del proyecto final de carrera como trabajo de integración de conocimiento o de verificación del conocimiento adquirido en las distintas asignaturas en el marco de todos los ciclos me parece que también cierra que es un claro ejemplo de lo que debe buscar un proyecto final de carrera en la escala y en el desarrollo que debe tener pero a mí me gustaría también dejarte dos o tres cosas entendiendo de que el proyecto final de carrera se podría interpretar como el fin del transcurso curricular curricular pero de alguna manera el umbral con la graduación y que te podamos hacer algunas algunas no lo quiero llamar objeciones porque no son por la negativa sino algunas observaciones que vos te las puedas quedar pensando en términos de poder acumular una experiencia que tampoco porque te la digamos algunos de nosotros tienen que ser tienen que ser tomadas como tal sino podés compartirlas o no compartirlas podés tomarlas o no tomarlas en términos de lo que tiene que ver con el programa si tengo que decir que a dónde me queda alguna duda es básicamente en el sistema de circulación del edificio en donde veo un edificio que tiene un uso simultáneo de un determinado flujo de gente en el que el sistema circulatorio queda de alguna manera acotado a esa escalera trepadora y probablemente en términos de accesibilidad haya tenido que tener algún sistema de circulación vertical complementario que fortalezca ese sistema y esa articulación entre cada una de las plantas sobre todo obviamente las plantas que están desde la plaza pública hacia abajo la plaza pública sobre balcón sobre el lago si tiene un sistema de rampa que te permite llegar y reconocer el paisaje en términos de la estructura y la potencia en términos de representación y también de cargas que toma las vigas parecen con una lógica predimensión porque son protagonistas en lo estructural pero son protagonistas en el lenguaje y en la expresión del edificio en donde esos elementos implantan en el sentido de configurar esa esa simultaneidad de elementos horizontales probablemente o al menos yo no terminé de entenderlo muy bien a lo mejor tendría que mirarlo con más detenimiento luego cómo esas grandes vigas trasladan sus apoyos y cómo llegan esos cómo llegan esa sumatoria de cargas en términos horizontales a elementos verticales y cómo impactan en el suelo natural cómo es esa relación de esos elementos horizontales con los elementos verticales y en términos también de materialidad y de lenguaje la observación que me queda que no es una crítica es solamente una observación tiene que ver con el hormigón en términos de transmitancia térmica en el sentido de que si bien es un material propio para un lenguaje que busca la idea de la piedra que me parece que es totalmente representativa y tiene que no hay duda de que en el proyecto está muy bien entiendo que en los espacios interiores el hormigón en una zona de alto impacto de ciertas temperaturas en niveles muy muy bajos durante el año probablemente en términos de confort pasivo de confort térmico pasivo en el interior en el interior de los lugares me genera alguna duda de cómo se controla esa de cómo se controla esa situación coincido con vos que son elementos protagonistas en términos estructurales que la estructura en ese caso hace a la arquitectura y de eso no renegaría de absolutamente nada si en términos de cerramientos en términos de considerar el hormigón no solamente como estructura sino como envolvente probablemente revisaría a futuro en una oportunidad de estas características cuáles son los controles de confort pasivo que se pueden tener para no tener que ir a todos elementos de confort mecánico para que esto pueda para que esto pueda funcionar entonces casi todo el vaso medio lleno al principio y algunas gotas que te queden a vos que las puedas tomar o dejar en términos de una mirada crítica sobre el proyecto que puedan servir como opinión pero felicitaciones y gracias por compartir gracias Pablo para cerrar bueno bueno Nicolás felicitarte primero el trabajo es un trabajo que lo conozco bastante lo conozco mucho me parece que llegó a un muy interesante punto de desarrollo creo que es un trabajo que cumple con creces el objetivo de un proyecto final de carrera y en realidad yo me quería referir como a tres o cuatro cositas que anoté pero un poco tomándome de las palabras de Gustavo del futuro seguramente en algún momento vas a tener la oportunidad de hacer algún edificio como este similar otro programa otro lugar no importa pero a mí me parece que todo esto que estamos diciendo tiene que ver con el futuro coincido casi en la totalidad de las cuestiones que quienes me antecedieron en la palabra expusieron me parece que las miradas en ese sentido son bastante similares yo me quería referir a cuatro temas uno es la teoría y creo haberlo hablado bastante con vos estos temas a mí me parece que en futuras oportunidades el anclaje teórico que vos lo tenés es gozado pero coincido con Carly en que es breve es sucinto y que quizás de haberlo profundizado ese análisis teórico cuando vos planteabas la idea del paisaje la metáfora del árbol lo estereotómico y lo tectónico si ese cuerpo teórico se hubiese profundizado seguramente el proyecto hubiese encontrado otras alternativas no quiero decir ni mejor ni peor otras alternativas la teoría yo siempre lo digo nos abre un panorama coincido con Carly también que tu digamos tu intuición se puso muy alerta y logró resolver el proyecto de manera muy eficiente entonces ahí me parece que hay alguna cuestión la segunda es que cuando utiliza referentes me parece que esos referentes tienen que estar analizados también más profundamente por ejemplo Gustavo dijo una cosa que en tu proyecto es una pequeña deuda que es el sistema de movimiento y casualmente los referentes que vos utilizás son viviendas y Nora decía que este edificio es casi un edificio público entonces la simultaneidad de usos la cantidad de gente que puede utilizar este edificio quizás requeriría esa revisión entonces ahí el referente también empieza a actuar de una manera interesante porque quizás el referente no era la escala para algunas cosas te puede servir pero quizás hay que ir a buscar otra cosa para que se adecue a la escala del proyecto que estás haciendo el tercer vector es lo discursivo el discurso en general estuvo bien me gustó fue sintético la gráfica fue tremenda muy buena se mostró lo que había que mostrar y eso es síntesis y la síntesis me parece que está muy bien y hay que ponerla en práctica quizás en lo discursivo que es importante en estas cuestiones cuando tengas que hacer una presentación a futuro marcar muy claramente y ordenadamente decisiones de proyecto anotaba yo cuál es la estructura arquitectónica del edificio cómo se organiza el programa y cómo son los sistemas de movimiento así para entender rápidamente el proyecto después pasar a cuestiones más de detalle de imágenes y de partes y con respecto al proyecto que no quiero hablar mucho porque hoy estoy invitado por el área de historia a mí me parece que ciertamente hay algunos temas que podrían ser revisados a futuro la digamos la utilización del hormigón ciertamente puede llegar a tener algún conflicto en términos de digamos de lo que es la climatización de un edificio de la digamos de la inercia que tiene en función de que hay un clima muy muy extremo y que eso puede llegar a tener algún problema y algunas cuestiones que quedaron sin explorar demasiado como ese primer nivel de acceso esa suerte de plaza que quizás me hubiese gustado que aparecía el término plaza pública ahí como parte del discurso y eso no apareció y quizás la incorporación de algún uso que diera sentido a ese lugar que hoy es como una suerte de mirador pero para sintetizar a mí me parece que es un proyecto que sintetiza nuevamente uso la palabra muy bien las ideas el lugar el espacio y la materia y por otro lado mi cosa no menor es un proyecto innovador es distinto y es exploratorio con lo cual me parece que está muy bien y te felicito gracias bueno ahora vamos a tomar unos minutitos para una reunión privada y volvemos a entrar bueno esperan unos minutitos ya volvemos bueno está silenciado Pico ahí estoy ¿no? ahí estás bueno Nicolás felicitaciones por estar en esta instancia ya final ya terminando es una alegría estar en este momento a pesar de de esta pandemia que nos nos envuelve a todos eh de acuerdo a las valoraciones que te hizo el jurado y aún las charlas que hemos tenido en este cuarto intermedio eh abordaste un poco la idea en relación al paisaje su inserción y su inserción en el mismo la materialidad de la estructura en la conformación del espacio de manera muy muy clara y sintética eh hiciste una exposición este sobria sintética con una buena expresión en el dibujo pero también hubo algún desajuste digamos en el sistema circulatorio el envolvente como te señaló eh uno de los jurados en relación al control climático y a la profundización del anclaje teórico del proyecto no obstante este es un muy buen trabajo este está a la altura de lo requerido en el proyecto final de carrera y de acuerdo a lo a lo hablado en en esta reunión eh se te califica con un 7 y felicitaciones y bueno nos alegra mucho que que hayas terminado y con una buena nota en esta instancia así que felicitaciones gracias Pico muchas gracias felicitaciones Nicolás felicitaciones Nicolás felicitaciones Nicolás muy bien bueno muchas gracias a disfrutar y a y a pensar en el futuro eh podés felicitarnos bueno espero espero que nos veamos en algún momento si andás por por la plata eh dale nos cruzaremos eh dale no nos vamos a Bariloche si no Pablo si no nos vamos a Bariloche si está en San Martín Nicolás ¿no? ¿estás en San Martín de los Andes? ahora está en San Martín pero bueno también también podemos ir también bueno nosotros vamos porque tenemos otra vamos porque tenemos otra mucha suerte que lo disfrutes que lo disfrutamos